Música Sintonía fina entre los músicos que afilan escenarios Caturriando alguna de cegades ya no existe nada más Desde un edificio el colgante brilla luces de mil autos Y de fondo musicalizando nuestro río Paraná Sean bienvenidos a este mágico lugar Donde mil historias van dejándose llevar Toda aquella magia ya comienza a despertar Todo el mundo canta, todo el mundo en Magic Town Cuando las fanfarrias del pasado y la memoria van sonando Las películas de Virri son las que por siempre la acompañarán Y aunque inevitable vaya el río del recuerdo inundando Otra vez en este sol quien seque nuestras penas al quemar Sean bienvenidos a este mágico lugar Donde mil historias van dejándose llevar Toda aquella magia ya comienza a despertar Todo el mundo canta, todo el mundo en Magic Town Solo hay una estrella que ilumina la ciudad de norte a sur Es la más bella y el Padre Catena aún nos mira desde allá Solo hay una cruz que nos trasciende desde a oeste Y es la de la Veracruz Y este ritmo loco que nos vuelve a hacer pensar y repensar Sean bienvenidos a este mágico lugar Sabalerosita tengas por el boulevard Destapando rubias y empezando a disfrutar Todo el mundo canta, todo el mundo en Magic Town Todo el mundo canta, todo el mundo baila Todo el mundo viene y va Todo el mundo salta, todo el mundo canta Todo el mundo en Magic Town Todo el mundo baila, todo el mundo en Magic Town